muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo vertical así que como siempre te recuerdo no le des la vuelta al móvil déjalo así ya que lo vas a ver a pantalla completa bien en este nuevo vídeo y aprovechando que hoy mismo y mañana estamos en el prime day si habéis oído bien este prime day por primera vez en lugar de 24 horas un día completo se ha alargado a 48 horas o sea dos días completos de ofertas en amazon para los clientes prime o sea los clientes que pagan la cuota mensual o la cuota anual que quieres aprovecharte de estas ofertas que hoy te voy a presentar algunas de ellas muy pero que muy interesantes y no eres usuario prime ni nunca lo ha sido pues nada simplemente clicas en la descripción del vídeo te haces usuario prime ya que te regalan el primer mes 30 días de prueba gratuita y ya puedes acceder sin compromiso alguno a las ofertas prime de este año 2019 o sea de hoy y mañana el proceso de suscripción es automático simplemente rellena los campos y de manera automática serás usuario prime cuando acabe el prime day tranquilamente si no te interesa porque no sueles comprar mucho en amazon pues te puedes dar de baja si ya eres usuario prime ha sido usuario prime alguna vez y ahora mismo no lo eres para acceder a estas ofertas necesitarás ser prime y entonces no te vale la oferta de 30 días gratuito pero en este caso amazon ha pensado en todas las personas y bueno tiene una opción en la que también en la descripción del vídeo te dejo el enlace en la que te puedes hacer prime y optar por la versión de pago mensual pagas la cuota mensual que son 3,99 euros y ya puedes acceder a las ofertas prime de hoy y mañana que además quieres saber conocer qué ofertas son las más interesantes según mi opinión personal era de android 6 mis compañeros como por ejemplo en el ferreño que está publicando un post y actualizándolo al minuto va publica publicado uno hoy y publicará otro mañana los puedes ver en android 6.com también te dejo descripción en la descripción del vídeo enlace directo y el sitio más interesante donde puedes seguir de manera habitual no sólo en este prime de las ofertas del prender es en el canal que tenemos de ofertas en telegram un canal que se llama tecno chollos y que ya somos más de 2.300 miembros en donde de una manera muy gráfica con fotos con botoneras con la oferta exacta precio el lo que te descuentas o sea lo que te ahorras lo vas a encontrar en telegram el canal se llama tecno chollos y también lo vas a poder encontrar en la descripción del vídeo a continuación os dejo así a pantalla completa directamente desde la tienda de telegram tecno chollos tienda de android 6 y os dejo las mejores ofertas que ya hemos ido incluyendo hoy en el canal para este amazon prime day pues bien como os he dicho la anterior del vídeo que estoy grabando en formato vertical para que lo veáis a pantalla completa y bueno os quiero traer algunas ofertas muy interesantes que vais a poder encontrar con motivo de esto del prime day 2019 que no sé por qué se llama prime day ya que en esta ocasión se ha aumentado de 24 horas o sea de un día de un prime day a 2 prime day 2019 ya que es lunes 15 o sea hoy durante todo el día y mañana durante todo el día hasta las 23 59 horas de mañana estar atentos al canal de tecno chollos de android 6 en telegram que es el que os voy a recomendar ahora y estar atento al blog android 6 ya que estamos publicando las mejores ofertas que vais a poder encontrar en amazon en tecnología bueno vamos allá vamos a telegram al canal telegram lo primero que voy a hacer es quitar mi careto de aquí vale ya que no quiero molestar para nada y bueno si veis aquí en la pantalla de inicio justo arriba dando y de auto tengo un acceso directo ya a la tienda este logo tan chulo de súper oferta y abajo el nombre tecno chollos como veis tiene el icono de telegram ya que es un acceso directo a la pantalla de inicio cosa que nos permite la aplicación oficial del telegram que la tengo justo aquí abajo en el medio del doc bueno vamos a abrir el canal y vamos a echar un vistazo a las ofertas que incluido hoy yo mismo de manera manual estado buscando por amazon y os he encontrado las mejores ofertas los mejores descuentos para que podáis disfrutar de una compra de una buena compra ya que hay cositas muy interesantes como por ejemplo aquí podéis ver este fire tv stick basic edición vale una aplicación es un pincho usb un pincho hdmi perdón el cual se conecta a la corriente y se conecta a una televisión que tenga hdmi y ya vamos a como vamos a convertir una vieja televisión en toda una smart tv con la televisión con acceso a netflix a prime video los que seáis usuarios de amazon play a youtube a plex a televisión a la carta de radio televisión española a tres player movistar plus navegación con firefox bueno tenemos tiendas de aplicaciones y vamos a poder descargar aplicaciones para este fire tv stick que va a convertir nuestra televisión nuestra antigua televisión con sólo que tenga una hdmi la vamos a convertir en una televisión inteligente es un es un un dispositivo que normalmente cuesta 39,99 euros pero ahora lo podemos encontrar por tan sólo 24,99 euros o sea casi 15 euros desde el cuento y la verdad es que no creo que puedas encontrar nada mejor para convertir tu televisión en una smart tv por este precio 24,99 euros como veis aquí tenemos el mensaje en el canal y bueno aquí tenéis más info donde en el botón os explico que nosotros son ofertas especiales sólo para clientes de amazon play validar los días 15 y 16 de julio de 2019 tenemos el botón aquí con las dos cajas de regalos de comprar aquí que simplemente cliquéis en él y os va a llevar a la página de amazon para que hagáis el pedido como podéis ver aquí 39,99 su precio original y rebajado 15 euros a 24,99 vale una oferta que no podéis dejar escapar vamos hacia atrás después tenemos la opción de compartir en telegram por si veis que esta opción o sea que este que este gadget de tecnología os interesa o creéis que le puede interesar algún amigo pues simplemente le des aquí compartir en telegram seleccionáis el contacto y lo compartís directamente y para los que no seáis usuarios prime tenéis aquí el botón de hace prime gratis 30 días clicando aquí cabe recargar esto que cuando clicamos aquí nos va a llevar a la página de amazon donde te vas a registrar y bueno te dice que tus primeros 30 días son gratis esto en caso de que nunca te haya registrado como usuario prime si te ha registrado como usuario prime ahí no te va a salir los 30 días gratuitos te va a poner directamente que pagues la cuota anual o en este caso la que yo recomiendo es la cuota mensual que son 3,99 euros la pagas un solo pago participas en el prime day compras lo que te dé la gana ahorrándote los gastos de envío y bueno todos los descuentazos estos que podéis ver ahora ya para empezar 15 euros de descuento en el fire tv stick solo para usuarios prime así que sale a cuenta una vez hayas hecho las compras que quieras y pases y pases el prime day puedes cancelar la suscripción en cualquier momento se te respetarán los 30 días y bueno ya no se te pasará el cargo siguiente venga vamos a otra oferta por ejemplo el eco show 5 que acaba de salir un altavoz inteligente con pantalla de 5,5 pulgadas que hasta ahora valía 89,99 euros pero ahora lo puedes conseguir por 59,99 euros vamos como un google home mini lo que vale el google home mini tienes aquí el eco show 5 que la verdad es muy pero que muy interesante lo mismo botonera de más info la botonera interesante que es la de comprar aquí simplemente clicáis le dais a abrir y ya os sale la página de amazon donde tenéis la oferta como veis 59,99 euros tengo que decir que este me lo he comprado yo para mí he aprovechado la oferta de 60 euros 59,99 ahorro de 30 eurazos me lo he comprado y bueno el miércoles mismo me pone que me tiene que llegar ahora los que compréis a partir de ahora ya se ve que han vendido un porrón de eco show 5 y bueno ya están empezando las entregas a partir del 24 de julio que lo tenéis en cuenta y lo mismo botón de compartir o para que te hagas prime otra oferta interesante el eco plus el que tiene preinstalado aparte de un sonido espectacular viene preinstalado con el con el adaptador este para las bombillas hub o algo así bueno que viene ya preparado para no necesitar un hub y bueno este es el eco plus 2 de segunda o sea el eco plus de segunda generación que está rebajado 50 eurazos vale ahora puede ser tuyo por tan solo 99,99 euros también una muy buena opción si usas este tipo de dispositivos inteligentes y no quieres comprarte un hub ya que lo tiene integrado lo mismo le vas a comprar aquí y te abre la página de amazon donde directamente mira aquí hay un pequeño fallo que lleva al eco show 5 bueno aquí lo corregiré dentro un ratito tenemos aquí otra oferta el eco show el grande el de 10 pulgadas rebajado 40 eurazos ahora está en 189,99 en lugar de 229,99 lo mismo clicamos en comprar aquí y nos lleva a la página de amazon donde tenemos el eco show segunda generación sonido de alta calidad y sensacional pantalla hd de 10 pulgadas como veis 40 eurazos de descuento pasa de 229 euros a 189,99 simplemente espectacular que tienes una buena cadena de música un buen equipo o un buen altavoz no necesitas comprarte ni una alexa de 60 80 o 90 euros te puedes comprar el eco input que va a convertir cualquier altavoz o cadena de música en un en un alexa vale en un eco simplemente ahora te lo puedes comprar por menos de 20 euros 19,99 una rebaja de 20 pavos ya que este dispositivo de amazon cuesta 39,99 así que ya sabes si tienes un altavoz bueno de esos potente un equipo de música cómprate el input por menos de 20 euros y lo conviertes en un talado en un altavoz inteligente con alexa incluido lo mismo le vamos a comprar aquí vemos cómo vamos a la página donde tenemos aquí la oferta 39,99 su precio normal pero en estos dos días a 19,99 euros 50% descuento y bueno lo puedes recibir todavía el miércoles y hacerse el pedido antes de 9 horas y 6 minutos seguimos mirando mira cámara de vigilancia wifi full hd 1080p cámara ip con audio bidireccional detección de movimiento visión nocturna cámara de seguridad interior ahora por tan sólo 29,99 euros en lugar de 39,99 una cámara muy cookie una cámara especialmente pensada para la vigilancia interior se conecta a través de ip aplicación para el móvil y bueno ahora está rebajada 10 euros por menos de 30 euros tienes esta cámara para controlar tu casa para controlar el cuarto de tu bebé por ejemplo e incluso para mirarlo cuando está fuera de casa ya que te conectas a la aplicación y puedes conectarte a la cámara lo mismo ahí tenemos el botoncito de comparar aquí aquí tenemos aquí tenemos una oferta muy interesante ya que es una manera muy muy básica y muy barata de domotizar tu casa empezando por ejemplo por las luces aquí tenemos una oferta de bombilla inteligente de 9 vatios tecnología led casquillo de 27 que es el casquillo gordo y tiene una potencia de 2700 k 6500 k con 60 vatios y que equivalente más o menos a 800 lumens es compatible con alexa y google home las dos unidades 19,99 es como te sale el pack vale si le vamos aquí a comprar aquí vamos a abrirnos vamos a la página de amazon y vamos a ver el descuento que nos hacen que ahorras 8,40 euros un 30 por ciento de descuento normalmente pagarías por estas dos bombillas 27,99 pero ahora las tienes por 19,59 así que aprovecha que también las puedes recibir el miércoles 17 de julio si haces la compra antes de 9 horas vamos de nuevo hacia atrás hacia atrás que tenemos más cositas mira el eco dot eco dot si no tienes un altavoz potente como hemos dicho antes para que te compres el eco input puedes optar por el eco dot un terminal pequeñito con un sonido potente pero bueno es un sonido de menos calidad que lógicamente creo que los eco plus o que el eco normal es un altavoz que está muy bien es de tercera generación y bueno está rebajado 30 euros normalmente vale 59,99 creo recordar está rebajado 20 euros y ahora sólo te cuesta 39,99 le damos a comprar aquí y lo mismo vamos a la oferta y bueno vemos que está rebajado 30 euros de 59,99 a 29,99 30 euros vale mira aquí está mal puesto el precio tener en cuenta que pone 39,99 pues más rebajado todavía 10 euros menos 29,99 venga el amazon eco normal de este yo tengo un altavoz en casa y estoy súper contento el precio normal del altavoz son 99,99 euros pero ahora en durante estos dos días en amazon prime lo vamos a tener en amazon prime day por 59,99 euros así que una oferta muy interesante al amazon eco cuando empiezas a domotizar tu casa con enchufes inteligentes con bombillas inteligentes e incluso si tienes un fire tv vas a sacarle mucho provecho y la verdad es que yo estoy muy contento con los tengo dos amazon eco y ahora me he comprado el eco show 5 así que yo lo recomiendo muy encarecidamente mira aquí tenemos otra opción para tener un altavoz inteligente de la marca sonos tenemos el play sonos play un altavoz inteligente compatible con dispositivos amazon eco cabe en cualquier sitio debido a su tamaño y es resistente a la humedad en color blanco 100 euros de rebaja ahora es tuyo por 129 euros este pues mira es compatible con alexa le puedes instalar a la lexa o incluso google home creo recordar que es compatible para ambos ambos asistentes vale por lo mismo aplicamos aquí en comprar aquí y ahí nos vamos a la oferta y la confirmamos la reservamos ya que si no la pierdes vamos a bajar un poquito nos dice un poco el tamaño podemos cambiar el color y bueno vemos aquí el precio a ver dónde lo pone ver todas las opciones de compras mega le damos y aquí está hay que buscar un poquito mira ya supongo que ha pasado la oferta sería una oferta flash está desde 146 euros 178 así que esa oferta yo creo que la voy a quitar ya que está un poco caducada serían unidades limitadas ya que no coincide con la realidad así que aquí no queremos engañar a nadie directamente le clico aquí y eliminó la oferta directamente para todo el grupo vamos a bajar más venga otro altavoz un altavoz de la marca anchor anchor sound core flare altavoz bluetooth portátil de 360 grados una acústica 360 con bajos mejorados y luz led ambiental en la parte de abajo que la verdad queda muy muy chula tiene certificación impermeable ipx7 y batería de larga duración ahora está rebajado a 49,99 con un ahorro o sea que te ahorras 35 euros si vas a comprar aquí a abrir lo mismo aquí tenemos la oferta y aquí tenemos el altavoz que valía 84,99 lo han rebajado a 79,99 y ahora a 49,99 venga ahí lo tienes para el que le guste la música resistente al agua para llevártelo a la piscina llevártelo a la playa donde tú quieras un altavoz que pinta muy pero que muy bien y por eso lo recomendamos en la tienda de tecnochollos bajamos un poquito más y aquí tenemos 30% descuento en smartwatch y pulseras de actividad física y accesorios por lo mismo si clicas aquí te va a llegar a la página donde tenemos una selección de smartwatch de pulseras de actividad física y de accesorios que no te puedes perder como veis tenemos de todo por ejemplo aquí tenemos este edward bui smartwatch de amazon por 64 euros tenemos más aquí abajo del inteligente por 41 euros esto ya a gusto de cada uno vamos a bajar un poquito más a ver qué encontramos a echar un vistazo el tip watch este me han hablado muy bien de él por 92,99 euros y bueno todas las ofertas en smartwatch y pulseras inteligentes aquí tenemos 35% descuento en smartphone samsung vais a encontrar una selección de todos los smartphones que están rebajados por ejemplo el m20 por 169 euros tenemos el s10 a 699 que más y tenemos el smn 960 f a 619 euros tenemos aquí el botón para ver todas etcétera todo esto sin salir de tu telegram vale una oferta muy pero que muy interesante aquí la tenemos el huawei p30 el modelo de 6 gb de ram y 128 gb de almacenamiento interno con un ahorro de 350 eurazos ahora lo puedes conseguir durante estos dos días por 399 euros un teléfono que probemos en android si sí que nos gustó muchísimo nos dio muy buenas sensaciones y bueno la verdad es que por este precio pues es para pensárselo el que esté buscando un smartphone que esté rondando este precio entre los 300 400 euros este huawei p30 es muy pero que muy chulo pantalla si es como una pulgadas amoled y bueno es un terminal que como no tiene marcos y tiene solo ese simple agujerito arriba ese simple notch que sólo recubre la cámara la verdad es que era muy bonito en construcción muy comedido en tamaño aún teniendo una pantalla así como una pulgada y lo mejor de todo es su rendimiento y la optimización de su batería que sin perder ninguna notificación la batería duraba pero pero que muchísimo a mí me ha dado dos días enteros con cuatro horas de pantalla cada día y no he tenido que cargarlo todavía llegado con un 20% a mi casa vale y en cuanto a cámaras unas cámaras que huawei con su tecnología leica lentes leica lo hace muy pero que muy bien bajamos un poquito más y bueno aquí tenemos el que busca un smartwatch un reloj con android wear pues esta es una opción muy que muy interesante el huawei watch gt sport con sistema operativo android wear por tan solo 119 euros a 50 es algo más barato te ahorras 110 pavos estaba 229 y ahora por el prime day hoy y mañana a 119 euros lo mismo clicamos en comprar aquí y aquí tenemos directamente es todo sin salir de telegram la oferta en el que veis este precioso smartwatch con dos botones el huawei watch gt sport en color negro podéis elegir el color negro vamos aquí podéis cambiar la oferta decir en el quiero naranja quiero verde quiero blanco vamos a probar en naranja vale y te dice cualquier será active el clasic el elegant o el sport en este caso la oferta era del sport le damos y selecciona el color naranja pues vale el sport no hay en naranja watch sport selecciona el color venga blanco a ver si blanco nada tampoco hay blanco selecciona el color del watch sport pero vamos a decir negro porque me parece que el watch sport solo está en negro y bueno aquí lo tienes reloj 119 euros reloj más correa no nada clicas aquí y ya lo tienes o sea que no busque color ya que este solo está en color negro y bueno podéis cambiar el modelo pero tener en cuenta que cambiará el precio lógicamente el gt claxi lo tenemos a 206 euros y bueno los otros dos no están disponibles vale venga le damos aquí atrás y volvemos aquí a la pantalla y como veis un descuentazo de estaba primero 229 euros que era su precio oficial lo bajaron a 148 euros y ahora lo tenemos a 119 euros una oferta de 110 euros de rebaja que supone un 48 por ciento de su precio habitual si ya sabes si quieres un reloj inteligente un reloj con android word que se actualice que puedas instalar aplicaciones cambiarle las esferas actividad física gps incluido la verdad es que éste está fenomenal lo mismo lo tienes en entrega rápida el propio miércoles 16 de julio tendrías en casa si lo compras antes de 8 horas y 58 minutos eso si vives fuera de ciudades de grandes ciudades como madrid barcelona valencia si vives en barcelona madrid y valencia seguramente o lo recibas mañana o tengas la opción de recibirlo en apenas dos horas yo eso no lo conozco ya que vivo en un pueblo en el quinto pepino en la montaña y bueno aquí me tarda como poco un día y me suelen llegar las cosas en un par de días procedentes de amazon y bueno hasta aquí las ofertas que he ido metiendo hoy en el canal de tecnochollos aquí os dejo para que veáis cuál es el canal tecnochollos vale simplemente os digo que en la descripción del vídeo os dejo enlace directo para que os unáis al canal como veis ya somos aquí está 2364 usuarios y bueno os digo que es un canal que lleva ya un par de añitos vamos subiendo ofertas todas las semanas y bueno si quieres encontrar un gadget algo de tecnología es un buen canal para llevar en tu telegram y lo dicho si quieres desactivar las notificaciones para que no se te moleste le das aquí a silenciar y puedes iniciar una hora 8 horas dos días o le das a desactivar y no pasa nada tan solo que verás las notificaciones directamente aquí en un globito vale como los globitos estos que hay aquí color gris pues verás las notificaciones que lleguen al canal de tecnochollos y bueno lo dicho para acabar os quiero enseñar un poquito vale que ya llevo 20 minutos de vídeo os quiero enseñar un poquito me voy a ir a mi amazon para que veáis que yo también compro en amazon vale me voy aquí a mi amazon me voy aquí hola pa como hola qué tal me voy a mis pedidos y bueno esto es lo que estoy esperando entrega el miércoles va en camino ole ole el eco show 5 que os he dicho que me he comprado una correa para el amazfit bip que lo tengo aquí que es el reloj que tengo que uso habitualmente la mejor compra que he hecho muchos años aquí la tengo esta sería entrega entre el 1 de agosto y 10 de agosto es una correa que apenas me ha costado 1,99 euros sí señor y es de buena calidad más 1,99 euros de gastos de envío y bueno esto que es una especie de bumper de funda de silicona también para el huami amazfit bip el reloj de xiaomi que lo ha petado el primer modelo ahora va a salir el segundo no sé si ya ha salido y bueno este me llegará antes del jueves supongo que me llegará con el eco show 5 este plastiquito de silicona pues me ha costado 5,99 euros pero bueno está muy bien ya que protege mucho el reloj y estas son las que hasta ahora las compras que he hecho yo en este break day vale lo dicho estado atentos al canal tecno chollos en telegram si no estáis suscritos suscribiros voy a darle aquí para poner otra vez la cámara ya para despedirme o pongo aquí si no estáis suscritos al canal suscribiros ya que ya os digo que no molestamos demasiado soy yo el que se encarga de poner las ofertas y bueno me pateo amazon para buscar ofertas interesantes y compartirlas con todos vosotros y que bueno que estéis al día si necesitéis comprar algo echar un vistazo por aquí hay muchas ofertas muy buenas aparte de las del prender y mirar las últimas que puse por ejemplo está aquí el xiaomi mini 9t el modelo de 6 gigas de ram y 64 gigas de anuncio en el minuto interno por 335 euros la versión global lo mismo simplemente clicas aquí y verás como tienes la oferta para comprarte ese mi 9t mira los 335 euros una ganga nos vamos un poquito más para arriba y por ejemplo ahí está la xiaomi mi van 4 en amazon ya la puedes comprar con garantía amazon a un precio rompedor de 29,89 euros gastos de envío gratis lo único malo es que la recepción de esta pulsera estaría entre el 29 de julio al 8 de agosto vale pero bueno está a muy buen precio lo mismo le vas a comprar aquí igual aquí tenemos la pulsera simplemente le dais a comprar añade vuestras fiestas y hasta mirarla ha subido un poquito 30 69 tener en cuenta que ese anuncio es de publicaciones de la semana pasada vale bueno ha subido un poquito de 29,89 a 30 29,89 le doy otra vez de abrir apenas un euro no ha llegado a subir a 30,69 bueno todavía es una muy buena opción de compra ya que están hablando muy bien yo no ha podido probar pero están hablando muy bien de la mi band 4 sobre todo de su pantalla que la mi band 3 no se veía una mierda al sol y bueno esta mi band 4 parece ser que lo van a petar con ella o sea que si quiere comprarte una ya sabes por poco más de 30 euros 30,69 euros tuya es aquí en el canal tecno chollos te la ponemos en oferta para que directamente la compres en amazon con lo que ello supone la garantía de devolución de desistimiento y todo esto que ha dado que hablar hace unos meses y bueno lo dicho hasta aquí el vídeo y esto es un vídeo en el que he querido compartir tanto lo que yo he comprado en amazon como habéis visto el eco show 5 me he adquirido uno ya que creo que es un es un asistente para el hogar fenomenal encima con pantalla de 5,5 pulgadas que te permite ver la letra de las canciones poner un skin de reloj e incluso ver contenido multimedia de youtube o de amazon prime vídeo y bueno me parecen muy interesantes recetas de cocina y bueno es una de las compras que he hecho y le ha querido también compartir aquí en el canal y bueno hablarles del canal y de que sepáis que tenéis tecno chollos y que bueno que queréis ponerlo como yo en la pantalla de inicio simplemente cliques aquí vale desde donde era lo vamos acá vale clicamos aquí le damos acá vale ahora no me va a salir tecno chollos entramos en el canal venga entramos le damos a los tres puntitos y no sale ahora vale si cuando estamos aquí le damos a los tres puntitos y le das a añadir pantalla de inicio ahí está añadir pantalla de inicio ok ahí lo tenemos añadir y ahí lo tenemos venga me voy a la pantalla de inicio y aquí me sale otra vez olé olé súper ofertas tecno chollos el canal de android 6 y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado que conozcas el canal tecno chollos que tenemos en telegram que conozcas telegram ya que es la mejor aplicación de mensaje instantánea hay que ir eliminando whatsapp de nuestros teléfonos e ir pasando a telegram ya que cuando lo conozcas verás que no es solo mensajear hay canales grupos tienes tu propia nube no te ensucia el teléfono con datos y datos acumulados de basura ten en cuenta que todo lo que recibes en whatsapp se te queda en la memoria de tu teléfono si borras un vídeo de tu teléfono lo borras de whatsapp o sea si borras un vídeo de whatsapp o una foto que has recibido lo borras de tu teléfono vale y whatsapp va arrastrando va arrastrando hasta que deja tu teléfono muy lento sin embargo telegram todo se queda en la nube y vamos utilizando la caché la cosa es que que nada que te dejes de whatsapp y te pases a telegram y que se lo comentes a tus amigos y que existen tiendas que existen un montón de cosas que existen los bots que cuando los conozcáis vais a flipar y bueno que eso que me voy que no daño más y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego recuerda dejar el like si te ha gustado y tu comentario hasta luego